Carlos Will Mejía, Luis Garrido y Jonathan Paz. Así que este hombre, Carlos Restrepo, ha tenido que armar un rompecabezas para presentar la alineación que va a enfrentar a estos lobos. José Mariano Pineda en la portería con la número 30, Eduard Reyes con la número 6, el Capi Lázaro Llanes con la número 13, el abuelito Carlos Pérez con la... Con Edric Menjibar en la portería, aparece también con el número 2 y por uno de los laterales, Kevin Álvarez con el 22, José García Chico, debutante desde las reservas, Israel Fonseca, defensor central con el 14, José Danilo Tobías con el 19, Brian Moya con el número 23, Germán, el Patón Mejía aparece con el 29, Gerson Rodas en el medio campo con el 16, junto a Marcelo Canales con el número 15, y en el ataque, Roger Rojas y Jorge Benguche, es la alineación titular de la Olimpia. Observa, me comenta René, no le digo porque jugó varios partidos, varios partidos, clásicos incluso. Jugó, sufrió una lesión José Casildo. Vamos, comenzó el partido, señoras y señores, aquí en el Nacional en Tegucigalpa, primera presión que ejerce la Olimpia a través de Benguche, la presión muy fuerte de la Olimpia apenas comenzando el partido, para meter temores. Pelota que tiene la Olimpia con Kevin Álvarez, Kevin Álvarez en la generación de juego para Roger Rojas, que se presenta para recibir la pelota, está marcado por Carlos Pérez, la manda muy bien Brian Moya, toca Brian Moya, vamos a ver esta posibilidad, el centro balón que viene arriba, ¡oh! La tuvo Benguche, y después lo que va a hacer, lo que hizo Canales, señoras y señores, lo que acaba de pasar, lo que acaba de suceder aquí en la portería de José Mariano Pineda, ¿no? ¿Cómo la, se la pierde la Olimpia? Se la pierde Canales sobre todo, porque lo de Benguche es muy bueno, el cabezazo Mariano Pineda, tiene que emplearse a fondo, una gran tapada, pero aquí tiene Canales algo mejor, ¿no? Vamos a ver cómo defiende, si consigue un empate hoy, será, con Muchi de Alguía, este equipo, brota el espacio, ¡gooool! ¡gooool! ¡gooool de León! ¡gooool de Roja en Roja! El rorro, el rorro a los 26 de la segunda parte, le quedó uno al rorro, no perdona el rorro, el Olimpia se pone a ganar, ese sonó el pum, 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 pum de la Olimpia, Olimpia 1, UPN 0. Sí, después de este despeje de Mariano Pineda, viene el lanzamiento en largo, muy buen pase de Flores, lo deja solo a Rorro, que bien, con sutileza, consigue el gol, que prácticamente le puede dar el triunfo a la Olimpia. Pero valorar ese pase de Rembrandt Flores, a la llegada de Roger Rojas, es un gran gol de la Olimpia. O sea, le dio un mal saque de portería. Sí. Se equivocó Pineda ahí. Pineda en el mal saque. Con lo justo, Roger Fabricio Rojas, lazo, el rorro. Tiene ganando la Olimpia, 1 a 0, ahí está el rorro, el capi. Kevin Álvarez, saque de banda, Aliv, saque el fuerte, borrota por 12 horas, con Aliv, está fuerte, aquí está Javier Estupiñán, Lagar Estupiñán, puede ser el segundo, va a llegar el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol del rorro! ¡Otra vez el rorro! ¡Otra vez el rorro! Jugada de Javier Estupiñán, le sirve la pelota, llega el rorro, le pone el pie derecho para vencer la Pineda después de un saque de banda, y hace sonar el pum, 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 pum. Olimpia 2, UPN 0. Bueno, entró bien Estupiñán, le bastó un minuto para hacer algo mejor que Bengoche. Muy bien, Estupiñán, cedia rorro, gran definición. Ahí, ahí está la diferencia, lo digo, no hay un delantero, entre Javier Estupiñán y lo que hacía Bengoche. Y por cierto, Roger Rojas, con un fuerte abrazo a Javier Estupiñán. Una buena opción. Sí, es que está leccionando Quejada, y también Jonathan Paz, y el otro, y dame eso. Terrible lo de Olimpia. Ahí está la carga de Javier Estupiñán. Pelota que tiene la UPN, buscaba Hermes Castillo, la gana mejor el Olimpia. ¿Orlando? Sí, adelante Relly, cuando finalizó el partido, el Olimpia con un delante de Rojas, el Rojas gana 2-0. Adelante. Aquí tenemos al profesor José Restrepo. No.